Solo estabas en tu mundo El egoísmo te rodeó Y soledad fue lo que hallaste Al no rendir tu corazón Solo estabas en tu mundo El egoísmo te rodeó Y soledad fue lo que hallaste Al no rendir tu corazón Tú sabes que murió por darte La salvación y redención Y cuando tú le haces frase En una fiesta celebro Fiesta Fiesta Celebra La fiesta El mundo no te va a esperar A un mucho menos si no cree Que no hay un amor perfecto Donde Jesús dijo que el rey Es tiempo de regocejarlo Que con la música baila Pues su amor ha liberado Al que perdido encontró Fiesta 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 Al no rendir tu corazón Tú sabes que murió por parte La salvación y redención Y cuando tú le aceptaste Alguna fiesta celebró Alguna fiesta celebró Alguna fiesta celebró Alguna fiesta celebró Alguna fiesta celebró